¿Cómo están chicos? Buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de personal social. Esta ya oficialmente es la última clase dictada por video de personal social. La verdad, como siempre les dije hoy también, ha sido un gusto dictarles el curso por casi tres años. Hemos llevado el curso desde cuarto, quinto y sexto. Y créanme de que, bueno, yo feliz de haber aprendido juntos. Bueno, ya habrá momento de despedirnos, pero más que nada es nostálgico el momento en el que uno deja de llevar personal social, ¿no? Porque ya van a pasar a secundaria, van a dejar de llevar personal social, van a comenzar a llevar cursos como historia, geografía. Ya no el curso como tal personal social. Entonces, este video es el último del año, el último de la primaria en cuanto a lo que comprende a personal social. Por ende, quiero que acabemos bien el curso, por eso es de que voy a hacer un refuerzo total, general, de los términos que hemos trabajado. Más que nada de las clases después del examen mensual, que es lo que va a venir en su examen final. Bien, algunas preguntillas por ahí chispoteadas, ¿no? A ver, vamos aquí. Sexto grado. A ver, después del examen mensual hemos trabajado en la República 2. Recuerden que la República se nos hizo muy extenso, por ende tuvimos que trabajarlo en dos fases. Entonces va a venir en su examen desde la República 2. Vamos aquí. En la República 2 yo le subí un documento el cual decía lo siguiente. Dice, la economía, ¿cómo fue la economía en el Perú después de que tuvimos la liberación, ¿no? Por nuestro libertador don José de San Martín. Bueno, se dice que nuestra economía se encontraba malísima, ¿no? En un gran déficit, no había fondos, no sabían dónde sacar dinero, había desfalcos del dinero, ¿no? Y que los principales ingresos que tenía el Perú eran gracias al tributo que pagaban los indígenas. Bien, ¿qué más? La destrucción del aparato productivo afectó a nuestra economía. Minería estancada, campos destruidos y comercio restringido. Ahora, ¿por qué minería estancada? Recuerden que los que trabajaban en todo lo que es agricultura, minería, eran los mismos esclavos, ¿no? Entonces al eliminarse este tema de los españoles no había quien trabaje. Entonces se tuvo que buscar personas, se tuvo que traer personas del exterior, entre ellas los culis, que son los chinos, ¿no? Para que vengan a trabajar posteriormente en nuestras tierras y pueda reactivarse la economía. En la población, dice que se hizo un censo, ¿no? En 1827, o sea, seis años después de nuestra independencia, para poder saber cuánta población quedaba, cuántos indígenas, como ellos llamaban, etc. Cuántos hombres, cuántas mujeres y cuántos niños. Ahora, lo que me interesa mucho saber es el tema de las clases sociales, ¿ok? Hubo una clara distinción en clases sociales y las cuales se dejaron llevar ahora por el color. Los blancos, que eran los aristocráticos, los indígenas, los mestizos, etc. Los blancos mantuvieron la situación de la colonia. Como eran personas muy adineradas, eran aristocráticos, ¿ok? Pertenecían a la nobleza y entre ellos en sí elegían a los presidentes, ¿ok? Y eran personas estudiadas. Dice, el pueblo estuvo conformado por, estuvo formado por blancos sin título que durante la guerra estuvieron al lado de los patriotas. El indio, que había sido protegido por las leyes de indias por ser considerados vasallos del rey en la república con artimañas por los blancos. Existió la esclavitud hasta la revolución liberal de Ramón Castilla. Claro que sí. El hecho de que hayamos sido libertados, chicos, por don José San Martín y con la ayuda de Simón Bolívar no significó una nueva era como se esperaba. No significó una nueva era sin esclavitud. La esclavitud continuó por parte de los blancos, ¿ok? A los indios, a los negros, ¿haciendo qué? Haciéndolos trabajar en sus mansiones, en sus islas, en sus haciendas, ¿no? Entonces llegó Ramón Castilla, que fue un presidente militar que surgió desde lo más bajo, ¿no? El cual, al ver todo esto, se compadeció y pues eliminó la esclavitud en el Perú, ¿ok? A pesar que él sabía que el pago del tributo indígena también generaba un gran ingreso para el Perú, ¿ok? Pero bueno, él decidió irse por los peruanos y dijo, no, yo voy a eliminar el esclavitud. Y le eliminó. Es por ello de que Ramón Castilla se le recuerda mucho por la abolición, le dicen, ¿no? Por abolir la esclavitud. Y Ramón Castilla tuvo dos gobiernos en nuestro Perú. Uno que fue también transitorio. Listo. Los mestizos pudieron hacer carrera militar. Recuerden, chicos, de que no todos podían llevar estudios, ¿no? Simplemente los blancos por tener más dinero, por tener más posibilidades. Pero los mestizos lograron entrar al ejército y por allí hacer una carrera militar. Estructura educacional. La educación se vio afectada por el tema de distinciones de clases sociales, de razas y también de sexo, ¿no? Había mucha distinción y mucha disminución al papel o al rol que cumplía la mujer. La mujer siempre era menos, ¿no? Es más, había colegios para hombres y colegios para mujeres. En los colegios para hombres se enseñaban cosas, como ellos lo llaman, cosas de hombres, cosas fuertes, carpintería, ¿no? En cambio, a las mujeres se les enseñaba costura. O sea, cosas que para ellos una mujer podía realizar. Lo cual no es así. Sabemos que hoy en día, con la nueva tecnología, con los nuevos, con todos los cambios que han habido, mujeres y hombres somos iguales. Bien. Si bien es cierto, los hombres tienen mucha más fuerza, ¿no? Pero ambos podemos desempeñarnos intelectualmente en todos los campos, hombres y mujeres, ¿correcto? Ahora, la iglesia, ¿no? Trató de influir, dice. Tanto así que quiso influir en las escuelas. En esta nueva política se esperaba que la iglesia continuase manteniendo el orden y la estabilidad en el Perú, ¿no? Como antes lo había hecho. Bueno. Eso es en cuanto, chicos, a la república segunda parte que trabajamos. Ya les resalté mucho sobre el tributo indígena, les resalté mucho sobre la educación, que era distinta para hombres y mujeres, etcétera. Entonces, veamos entonces qué luego sigue. También trabajamos los derechos del niño. Les comenté de que ustedes todavía pertenecen a los derechos del niño, aunque ya no sean niños. Ustedes tienen derechos, ¿bien? Y estos derechos deben ser cumplidos hasta que ustedes tengan 17. Una vez que cumplen 18 años, estos derechos del niño dejan de ser sus derechos y comienzan a pasar a ser sus derechos los derechos humanos. Entonces, existen dos clases de derechos, derechos del niño y derechos humanos. Los derechos del niño, ustedes los poseen hasta los 17 años. Cumbre mayoría de edad, son ciudadanos a los 18 años, ustedes dejan de tener derechos del niño y comienzan a tener los derechos humanos. ¿Bien? Entonces, dice que el 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una por unanimidad, que es unanimidad, todos estuvieron de acuerdo. La Convención sobre los Derechos del Niño. Dice, sus derechos son protegidos ¿por quién? Por la INAVIF, niños en situación de abandono, físico o moral. Cuando dice físico, es por golpes físicos y morales cuando los maltratan psicológicamente. Las de MUNO, que las podemos encontrar en cada municipalidad también. Las municipalidades ayudan al niño maltratado. Y el UNICEF, que es un organismo mayor, es internacional ¿no? Que dice que protege y vela por el niño en caso de emergencia. Puede ser guerra, epidemia, social natural, pobreza también se puede considerar, etc. Bien, entonces, recordar muy bien esto, las fechas por favor estudiar bastante, no olvidar. Luego vimos el primer gobierno de Ramón Castilla ¿no? Mi amigo Ramón Castilla, en su primer gobierno, si bien es cierto chicos, tuvo muchos errores, ¿ok? Se equivocó, quiso hacer las cosas bien. En el segundo gobierno sí enmendó sus errores, ¿bien? Bueno, trató de ir a la economía, acá cuenta de que trajo a los culis, ¿no? Los trajo de China. ¿Qué más habló Ramón Castilla en su primer gobierno? Bueno, hizo obras públicas y educación, ¿no? Hizo el ferrocarril de Macayao, que les comenté que aún quedan las rieles de ese ferrocarril, ¿ok? Y aún están por ahí los vagones, pero ya no sirven, no sé, simplemente son temas decorativos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hizo mi amigo Ramón Castilla? Y se está considerado como el primer ferrocarril de América del Sur, o sea que marcamos un hito en la historia, porque el ferrocarril que hizo Ramón Castilla en Lima no fue el primer ferrocarril a nivel de América del Sur. Bien, en educación se dictó el primer reglamento de instrucción pública, o sea, fue una educación muy monótona, ¿no? En el aspecto internacional trató de hacer relaciones con los otros países vecinos, con los otros países amigos, y convocó a un congreso americano, ¿no? De Lima, entre el año 1847 y 1848. Si uno se ubica en la línea de tiempo, podemos ubicar lo siguiente. Primero fue la muerte de Gamarra, ¿ya? Que también fue un presidente antiguo del Perú. Luego viene Ramón Castilla al poder, listo, en 1841, y dentro de su primer gobierno, él da el primer congreso americano, ¿no? Que, o sea, en ese orden cronológico van los hechos históricos que hemos estado trabajando, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a Ramón Castilla y a su primer gobierno. ¿Tuvo un segundo gobierno? Claro que sí, tuvo un segundo gobierno llamado gobierno transitorio, ¿no? Se llamó así, gobierno transitorio. Duró mucho también, pero sí fue, le llamó gobierno transitorio de Ramón Castilla. Fue el segundo, ¿bien? Ahora, en cuanto a la era del guano, aprendimos un poco más sobre el guano. Cómo se llama el ave que produce el guano, con sus créditos, se llama el guanay. Recuerden, se llama el guanay. Bien, y este guano se acumuló por cientos, no me cargan, ¿no? Se acumuló por cientos de años en la isla Chincha, lo cual en el gobierno de Ramón Castilla, al ver que la economía estaba malísima, Ramón Castilla decide explotar este guano y ser usado, lo vende primeramente a otros países, luego él mismo decide explotarlo, luego da oportunidad a más trabajadores peruanos, etc. Entonces, aquí está el guano, es un fertilizante natural y fundamental saber mucho los significados es importante para la agricultura, que renueva la capacidad productiva de la tierra, ¿no? Es muy bueno para la agricultura, hace que tu tierra pueda producir muy buenos frutos, muy buenas verduras, etc. ¿No? Dice, bueno, y acá tenemos un cuadrito, el cual, todo el dinero del guano que ingresó por las ventas que tuvimos de este guano, ¿no? Todo ese dinero que ingresó, ¿para qué nos ayudó más? Nos ayudó más para pagar, ¿no? El aumento de la burocracia civil, ¿no? El aumento del aparato militar, luego también ayudó, ¿para qué? Para la construcción de los ferrocarriles, o sea, obras públicas, el pago de la deuda interna, o sea, el dinero que se debía internamente en el Perú, el pago de la deuda externa, los préstamos que el Perú se había hecho con todo lo que sufrimos de otros países, de otras entidades financieras, y la eliminación del tributo indígena y abolición de la esclavitud. ¿Bien? Bueno, eso ha sido un resumen fugaz, fugaz de todo lo que hemos visto después del examen mensual, así que, por favor, miren el video para repasar y lean siempre las fichas, porque de las fichas es de lo que yo saco información, ya sea de ficha informativa o de ficha de tarea. Así que, por favor, repasen eso. Nos vemos. Chao, chicos.